Lo que me hace acercarme a la causa es un pedido de Policía Federal, que yo colaboro con ellos como ciudadano común, que tuve acceso a conocer a esta persona que fue quien elaboró la bomba, armó la bomba caseramente, hizo un par de juntas de carbón de álamo, sacó de otra bolsa una cucharada de, parece que era azufre, y el otro químico no lo tengo determinado en este momento, pero sí llevé esto a comprobar con Policía Federal, y se comprobó que es la bomba casera, es la pólvora que se utilizó para la fabricación de la bomba casera que mató al señor Maciel, y la otra que fue puesta y no se activó, que estaba en telefónica. Y estoy como testigo protegido, pero no tengo ningún tipo de protección, porque yo brindé determinados datos también de otras causas, de narcotráfico, que tramita este juzgado también, y yo me dirigí en un principio, porque sabía que había algún tipo de cosas raras, que ya fueron evidencias de la prensa y de conocimiento público en general, desde ese juzgado que se filtraba información a las bandas narcos, que por eso es el ajuste de cuenta con el señor Maciel. Y a partir del día lunes a la noche no tuve más custodia, así que he tenido un par de problemas. ¿Qué fue lo que le ocurrió ayer específicamente, que se dio a conocer en todos los medios? Ayer lo que me sucedió es que hay gente que yo denuncié, que está en la ampliación de denuncias, entra la causa Maciel. En la primera denuncia, que es la que yo hago en fiscalía, que es la ampliación de una denuncia que es en Comisaría Sexta de Allen, al no ellos no brindarme protección por una golpiza que sufrí, los certificados médicos y testigos pertinentes a ese momento sucedido, acudí por miedo, yo sabía quién era el que me estaba golpeando, que es quien colocó la bomba del caso Maciel. Entonces esto lleva a que en mis declaraciones yo lo paso a involucrar, pero en realidad yo no llegué por el tema Maciel, yo llegué por el peligro de vida, por una causa de investigación de narcotráfico, en la cual fue involucrada esta misma gente, y fue absuelta por este mismo juzgado, o por el mismo edificio penal donde funciona el juzgado federal de Roca, las investigaciones que se hicieron involucran a las personas que armaron la bomba, y se les comprobó la participación en el delito de narcotráfico, con secuestro de 100 kilos de droga, y bueno, y de ahí vienen los ajustes de cuentas que vengo sufriendo. ¿En este caso usted se atrincheró en la caminera? En la caminera que estaba sobre la ruta chica entre Fernández Oro y Allén. Pude llegar hasta ahí, de ahí pegó la vuelta del vehículo, y tres motos que andaban que empezaron a seguirme, o sea, desde el momento que yo estoy saliendo de Allén, me estaban esperando en la zona del Hotel Cucú. Entonces ahí yo traté, como había alto tránsito a esa hora, pude esquivar y distanciarme de las motos por el tránsito que había, y la camioneta Hilux negra venía por la banquina, entonces yo aceleré por banquina, levantando gran cantidad de tierra, hasta que subí a la cinta asfáltica, provocando así un alejamiento, bueno, y contigo, por suerte, muy cerca del lugar estaba el control policial, y es ahí donde yo me aposté, me quedé con ellos. ¿No había ido con el testigo, con otro testigo que iba a declarar en la causa? No, yo fui a la causa, fui a Roca, porque la persona que iba a ir como testigo, al no tener yo custodia federal, y él teniendo conocimientos de esto, porque es una persona llegada a mi persona, temió por su vida, entonces el padre le recomendó, y su persona misma, y yo también, de que debe ser citado legalmente, como corresponde todo ciudadano, que va a prestar declaración ante una causa más de esta envergadura. ¿Usted estuvo ayer hasta qué hora en la caminera, y a qué hora lo trajeron aquí a su casa? Me trajeron más o menos a las diez y media de la noche. ¿Y había custodia en su casa cuando llegó? No, no había custodia. ¿Y ahora en este momento tiene custodia en su casa? No tengo custodia en este momento en mi casa. ¿Cómo están su familia, usted? Y mi familia, yo a mis hijos no los mando al colegio, mi familia está totalmente atemorizada, y yo pido por eso, es que pido y tengo el miedo que tengo, porque así actúa el Poder Judicial, entonces yo me dan ganas de olvidarme de todo lo que sé, porque prefiero la vida de mis niños ante cualquier otra cosa. ¿Ustedes, desde la abogada que los está defendiendo, la familia Maciel, van a hacer una presentación para que pueda entrar en el programa de testigo protegido a nivel nacional? Y yo es lo que estimulo que sería correspondiente porque temo por mi vida y la de mis niños, y mi esposa. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes estuvieron detrás de la muerte de Maciel? Estuvo una banda narco muy conocida en los medios, gente del poder político y del poder, ¿cómo le puedo explicar? Ya tengo que dar nombres muy finos que me van a delatar. ¿Por qué pusieron esa bomba? Por un ajuste de cuenta al intendente Guaretinek en ese momento, quien había dispuesto la expulsión de la banda narco de la ciudad de Cipolletti, entonces como ajuste mafioso le ponen esta bomba como diciendo no se meta con nosotros, señor intendente.